Un, dos, tres. Estaba en un concierto, estaba interactuando con una audiencia y poco a poco fui descubriendo esta parte de cantautor en Canadá y tomar mi guitarra y cantar mis canciones empezó a suceder cuando descubrí los festivales multiculturales que hacen en Canadá y empecé a presentarme. No había ningún tipo de responsabilidad, quizás no entendían lo que yo estaba diciendo porque era español, pero las puertas estaban abiertas para cualquiera que quisiera ir a cantar y yo me subía y cantaba y sentía una conexión tan bonita solo con la música sin que la gente entendiera que estaba diciendo, pero la música ya conectaba y ahí me entró ese gusanito de que quizás podía dedicarme a eso. Crecí con la música tradicional venezolana, por supuesto Simón Díaz para cualquier venezolano es un ídolo, Rinaldo Armas también cantaba estas canciones llaneras que mis padres cantaban y yo pues bueno empecé a reconocer desde niña y ya cuando me mudo a Canadá que conozco a Alanis Morissette, conozco a Nelly Furtado, conozco a Imojen Hip que ya venía de Inglaterra, pero empecé a conocer esta escena alternativa en Canadá que para mí era completamente nueva, yo venía de Venezuela de un 4, una guitarra, un arpa y encontrarme con eso la verdad es que me abrió la mente muchísimo y estoy súper agradecida con Canadá por darme ese lado musical nuevo que yo no conocía. Siempre me ha llamado la atención las emociones humanas, por qué reaccionamos de cierta forma, analizarnos y la psicología siempre fue como la carrera que quería estudiar pensando que la música iba a ser un hobby, que no iba a poder dedicarme a esto y al final terminó siendo una base muy fuerte a la hora de componer porque me es mucho más fácil ponerme en los zapatos de otra persona, imaginarme su situación o de una misma escena, hay tantos puntos de vista diferentes que la psicología te ayuda mucho a analizar y a realmente terminar escribiendo y pues bueno, utilizo la psicología justamente muchísimo a la hora de componer. Ahora en estas últimas canciones sí ha cambiado un poco el género, ha cambiado un poco porque estoy trabajando con otro productor y nos estamos yendo un poco hacia un pop más electrónico, mezclando un poquito más, alejándome un poco de la guitarra que siempre ha sido como mi ancla, estoy abriéndome a otros sonidos, pero la lírica siempre se mantiene con ese toque de análisis de por qué estoy viviendo esto, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Cada canción es un mundo y justamente eso queríamos lograr. Normalmente yo llegaba al estudio con las canciones ya escritas y lo que hacíamos era producirlas, arreglarlas, como adornar las canciones en el estudio. Pero con Julio Reyes, que es el productor de este nuevo material, que es un productor colombiano increíble y pianista, reglista, como pocos realmente que he conocido, conseguí esa química para llegar al estudio y componer de cero y vamos a salir de esa zona de confort que es la guitarra, vamos a alejarnos de lo que es y vamos a darle a cada canción una atmósfera, un ambiente, es un mundo. No tienen que necesariamente estar conectadas unas con otras, sino representar esa emoción de la que estás hablando. No hace falta pensar en cómo tiene que sonar un disco completo, vamos a hacer un mundo de cada canción. Y justamente creo que eso hemos logrado con Cámara Lenta, que fue el primer sencillo. Es una canción que mezcla el folclor latinoamericano, tiene Chacarera, que es argentino, y un poco del pop electrónico. En una canción que habla de tomarnos el tiempo para vivir las cosas, no estar tan distraídos con un futuro que no sabemos si va a llegar, con un pasado que ya no podemos cambiar. Es vivir hoy y realmente respirar el momento. Y creo que esos ritmos lograron representar perfectamente ese sentimiento. Vivir en cámara lenta, sea calma o sea tormenta, estaré junto a ti. Y luego viene la marea, que es esta idea de dejarse llevar. De que a veces hay que escuchar el impulso en vez de la razón. Y justamente escuchando ese impulso nos llevó a, bueno, vamos a dejarnos llegar por estos ritmos que están sonando en todos lados. Que si bien no es reggaetón, es un batón, es un poco más lento, pero es un ritmo que te lleva a moverte, a bailar, que nunca lo había hecho. Y nos dejamos llevar, literalmente como dice la canción La Marea, nos dejamos llevar. Entonces la idea de que cada canción sea un mundo, es lo que me tiene más emocionada de toda esta nueva etapa. Este aire que hoy se siente, justo cuando estamos frente a frente. Soltaré las velas y el timón, que la luna veo donde me lleva esta marea. Lo que a mí me afecta de la idea de reggaetón es la temática. El ritmo es obviamente contagioso y es algo que para los latinos es muy sabroso y lo podemos llevar. Pero la temática, lo denigrante que pueden ser las letras, sobre todo para las mujeres. Ese es un tema que a mí siempre me ha chocado. ¿Y por qué tiene que hablar de eso? No necesariamente. Y eso intentamos hacer con La Marea. Para mí el feminismo es, sencillamente, que exista igualdad de oportunidades y de derechos para ambos sexos. Creo que justamente lo estuve poniendo en mis redes sociales en el Día de la Mujer. Quería saber qué pensaban mis seguidores. Y creo que hay una percepción equivocada de que el feminismo es, vamos a hundir al hombre y nada, lo que haga el hombre funciona y es lo mismo que machismo. Y no, yo siento que, sencillamente, la mujer es el género que ha sufrido más desventaja. Lo que busca este movimiento es que se igualen ambos géneros, no hundir a nadie. Es sencillamente llegar al mismo punto. Y todavía nos falta, no estamos ahí. Y quizás en las sociedades de Occidente estamos más cerca y en otras sociedades sí se vive una diferencia mucho más radical. Pero nos falta igual. Y creo que el feminismo no hay que verlo como que queremos hundir al hombre. No tiene nada que ver con eso. Sencillamente, empowering, empoderamiento de nosotras, mujeres, sentirnos seguras y apoyadas porque podemos hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres. ¿Por qué no somos remuneradas de la misma forma? ¿Por qué no somos apreciadas de la misma forma? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? Si podemos hacer exactamente lo mismo. La industria musical y lo que es la cultura en general en mi país se ha perdido tanto porque las preocupaciones son otras. Cuando un pueblo está preocupado por qué comer, por la seguridad, por no saber si mañana vas a conseguir leche para tu hijo porque hay escasez, no estás pensando en cultura, en música. Y eso es lo que se ha perdido. Yo creo que el problema es muy grave y no tiene tanto que ver con la industria musical en sí. Pero para esos artistas emergentes que están tratando, que están trabajando por un país, que están haciendo cultura dentro de esas adversidades que existen, lo único que puedo pensar y que les recomiendo es que haya un apoyo entre ellos. Creo que muchas veces nos meten en la cabeza que es una competencia, que hay que competir y que solamente puede sobresalir uno de tantos. Y creo que mientras más nos apoyemos, pues más salen todos. Hay mucha más plataforma para que haya una industria, para que todos crezcan. Y justamente eso se ve en los artistas venezolanos que hemos salido. Hay un apoyo entre todos porque todos sabemos que estamos fuera, todos sabemos lo difícil que es empezar de cero y hay que apoyarnos. Y así poco a poco hemos podido surgir. Yo cantando con los Amigos Invisibles, ellos cantando con La Vida Bohemia y uniéndonos. Lo mismo pienso que tiene que pasar dentro de todos los países con los artistas locales, para que pueda haber una plataforma desde donde lanzarse.